... Cada vez más tenemos más seguridad en el país. Cuando iniciamos nuestra gestión, había un problema de seguridad. Lamentablemente, en aquellos años, eso son resultados un poco de la posguerra, después de todas las dificultades relacionadas con las maras, pero que ha ido evolucionando, el gobierno ha hecho su trabajo, la sociedad civil está haciendo su trabajo. La última, es la que está separada, ¿verdad? Las pirámides, aquí, piensan los arqueólogos que pudieron medir. La trinchera que se hizo para investigar, la trinchera que se hizo para investigar, la locura que se encontrara. Hemos tenido bastantes turistas preguntando si realmente creamos nosotros que es el fin del mundo y que, ¿qué tienen que hacer? Muchos dicen que gastar su dinero, porque no le puedo decir si se va a acabar el mundo, mejor venga y experiméntenlo. Por muchas personas dicen que sí se va a acabar el mundo en diciembre, como dicen los mayos. Muchas personas dicen que no, porque habían dicho que en el 2000 se iba a acabar el mundo. No pasó nada. Entonces, ahora mucha gente, como se ve atemorizada de que se va a acabar el mundo, van a visitar donde están los mayas. Yo pienso que solo Dios sabe cuándo va a ser el fin y que nosotros tenemos que estar confiados en Él. Creo y no creo, pero miedo no tengo. Supuestamente hasta ese día llegaron y que de ese tiempo iba a haber un cambio, pero no un cambio para mal, sino que un cambio como en la persona, en el interior.